Los momentos claves para mi vida que me permitió llegar a ser astronauta, llegar a mi meta, creo que inicia desde mi niñez, porque todo inicia con los padres. Creo que a pesar que mis padres nomás tuvieron una educación de tercer grado de primaria, ellos le dieron mucha importancia a la educación. Y cuando viníamos a California a trabajar en los campos, cuando otros padres ponían a sus hijos siete días a la semana en el campo, ellos no hacían eso. Ellos, de lunes a viernes en la escuela, estemos donde estemos, en la escuela. Pero eso si llegaba sábado y domingo, se iba a trabajar en el campo. Entonces también al llegar de la escuela, cuando llegamos a la casa, lo primero que hacía mi mamá en la cocina, a sentarnos y hacernos la tarea. Mientras ella hacía las tortillitas para darnos algo de comer, nosotros hacíamos la tarea y no nos soltaba de allí hasta que termináramos. Entonces ya podíamos ir afuera y a jugar. Entonces eso era el incentivo de que terminen la tarea y luego pueden ir a jugar. Entonces eso creo que nos ayudó mucho. También creo que una maestra de segundo grado tuvo mucha influencia en mis papás porque como viajábamos cada año de lugar a lugar y perdíamos como tres meses de escuela cuando regresamos a México, ella le dio el consejo a mis padres diciéndoles que veía que tenían unos hijos que les gustaban las escuelas, que se aplicaban, que por qué no se quedaran en un lugar, plantaran raíz en un lugar, quedarse para que nos den oportunidad de poder obtener un buen estudio. Y crédito a mis papás, siguieron ese consejo, empezamos a hacer Stockton, California, nuestra casa. Eso sí, le digo que no fue nada de fácil porque en tiempos de invierno no hay cosechas y entonces en los aviones un poco difícil a veces, pero mis papás percibieron y siguieron adelante y eso nos permitió obtener una buena educación.